Acá hay un hombre que se dice ser el Cristo, eso hombre, y dice él, se llama José Luis de Jesús Miranda, y dice él, Cristo vino y se me metió dentro, y ahora Cristo vive en mí, yo soy Cristo, dice él. Y sabe lo que le enseña a la gente este demonio, le enseña a la gente a que se hagan tatuajes en el cuerpo, que se escriban el 666, en sus brazos, y le dice él, oye, si tatuarse el 666 es una bendición, dice él. Para que usted vea, querido amigo, que estamos en los últimos tiempos. Consíganme agua. Alabado sea, démosle un aplauso y alabando al Señor. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Estamos en libre de excepción de que opinaran así, de que se respeten. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno. Mira, si me atacaran a mí, ¿qué me han hecho? Si a mí no me conocen. Si a mí no me conocen, ¿cómo me van a atacar a mí? El hermano acá dice, ¿sabes? No lo atacan a usted, atacan a Cristo. No les gusta oír la palabra. Porque mira, si yo me pongo a contarte chiste cochino, te apuesto que me aplauden. Pero si te hablo de la palabra, ¡ay! Ahí les duele. Porque la palabra de Dios es como ácido. Cae en la herida. Te descuerza, te quema, pero después sana. Así que deja que Dios te toque. A ver si esta tarde te arrepentí. ¡Aleluya! Y Dios corta las cadenas que te atan. ¡Mi alma te alaba, Señor! ¡Mi alma te alaba, Señor! ¡Mi alma te alaba, Señor! ¡Y te recata, manda, que ya me arrancó y aquí me arrancó! ¡Avala usted, hermano, que en el tiempo del fin habrían señales!